A los 75 años de edad murió este sábado Walberto Silva Cruzado, pionero en Barranca Bermeja en la amplificación de sonido para eventos. Muy apreciado entre los artistas locales, a Silva se le nombraba el teso del sonido por sus conocimientos en el complejo mundo de la acústica. Desde los años 60, a Silva Cruzado se le vio en estas labores que sirvieron no solamente a los artistas locales, sino a los grandes músicos que llegaron al puerto petrolero. Con este video en su momento se le tributó un merecido homenaje a este ciudadano que con su trabajo honesto, levantó a su familia y dejó el legado en el mundo musical con su triste partida, Paz en su Tumba.